La Biblia De agua bien fría Para todos los que la adoran y la venera Y esa alma en María La de la escritura Es una escultura Una fantasía Y esa alma en María La llena de gracia Es solo un pedazo De manera fría La verdadera María Fue un vaso que el Señor usó Para que naciera El salvador de nuestras almas En la tierra No se parece en nada A la de hoy en día La verdadera María No se parece Esa que anda de fiesta en fiesta Bien adornada Y la ocasiada por donde quiera Que tiene pies y nunca fina Que iros día Y esa no es María La de la escritura Es una escultura Una fantasía Y esa no es María La llena de gracia Es solo un pedazo De manera fría De manera fría Más bien parece Más bien parece Una monarca poderosa Yo amo a María Y me da alegría Saber que ella fue La mamá del Cristo Santo Pero me duele La idolatría Como la vida Como la vida Monterrey Eso es pecado Y esa no es María La de la escritura Es una escultura Una fantasía Y esa no es María La llena de gracia Es solo un pedazo De manera fría La verdadera María Ella jamás asentaría Que alguien la adore La adoración Solo es ver Señor de señores La adoración Solo hay que darse La almesía La verdadera María No asentaría Ser una diosa Entre los hombres Ella fue una mujer Virtuosa Y con valores Así este escrito Lo dice la vida Y la mía Y esa no es María La de la escritura Es una escultura Una fantasía Y esa no es María La llena de gracia Es solo un pedazo De manera fría Y esa no es María 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 Para que cante Una canción De la escritura A la mano de la escritura Y esa no es María Señor de ti Y esa no es María Y esa no es María Señor de señores De manera fría Gracias por ver el video.